Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó reporte de resultados obtenidos en actividades de registro y control realizadas en las últimas horas en Barranca Bermeja, en los que se lograron capturas, incautaciones de estupefacientes, recuperación de vehículos, entre otros. Dentro de los operativos que se realizaron, se incautaron dos motocicletas, igualmente se recuperaron 350 metros de tubería galvanizada, cuatro equipos de celulares, dos armas de juego tipo revólver, dos armas de juego traumática, 60 dosis de cloridato de cocaína, más de 150 dosis de marihuana. Y dentro de las capturas que se realizaron, tuvimos un total de 12 capturas y una aprehensión de un menor de edad, una captura por orden judicial por acto sexual con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo, una captura por hurto por medios informáticos y concurso homogéneo y sucesivo, tres capturas por orden judicial. Además, también se logró la captura de un hombre, quien al parecer, y según información suministrada por la comunidad, habría abusado sexualmente de una menor de tan solo cuatro años de edad. La captura que se dio de un sujeto, el cual estaba abusando de una menor de edad, de cuatro años, gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se pudo dar con la ubicación de este sujeto y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las Fuerzas Armadas continúan trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y con el llamado oportuno de la comunidad para seguir con la lucha frontal contra delitos de todo tipo.